Yeah, el dominio nido, el G4Live, yo me lo llego, la chica es un texto con caras. No quiero trabajar así, cabrón. Verla, verla, verla esta cabrón. Se me acabaron las percos, tengo un coraje cabrón. Que si a 512 yo vendo, otra imo una psicodón. Se me acabaron las percos, tengo un coraje cabrón. Que si a 512 yo vendo, otra imo una psicodón. Se me acabaron las percos, se me acabaron las percos. Se me acabaron las percos, que si a 512 yo vendo. Otra vez más una psicodón, se me acabaron las percos, tengo un corral de cabrón, al tirador me la acerco, capeo, pastillas y un blon, las putas llamando jodiendo, a veces chingo sin condón, me vengo y salgo corriendo, todas saben que soy un cabrón, si soy un cabrón pa' que me te fijas, pa' que carado, nada de compromiso no pido sortija, llamo pa' chingar y no pa' cenar, no tengo pastillas y me pongo a pelear, pa' carado este cabrón, me encanta la nota y rascarme, sin pepa no puedo pararme, como carajo tu quieres chingarme, si quieres te vas y no vuelvas a llamarme, no, se me acabaron las percos, tengo un corral de cabrón, que si a 512 yo vendo, potremos una psicodón, se me acabaron las percos, tengo un corral de cabrón, que si a 512 yo vendo, potremos una psicodón, se me acabaron las percos, 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 que si a 512 yo vendo, potremos una psicodón, cabrones no me hagas hiki, ponle todas las balas al Mickey, te gusta tragar, no eres piki, pa' hacer de venir, tengo un triki, toma el link y percose, te chupo el toto si tengo sed, eres muy puta, no te beses, con cuántas chingas yo no lo sé, no hablemos de eso y cándeme el tema, mejor cállate cabrón, si no chingas vaya tú sabes mi lema, te voy a oder todo por dentro del sistema, que veas decir todo lo que digo en mis temas, te ponen curioso y quieres explorar, no te pongas amorosa que vamos a chingar, no suba fotos, se hacen viral, después de hoy no te voy a mirar, se me acabaron las percos, tengo un coraje cabrón, se me acabaron las percos, tengo un coraje cabrón, se me acabaron las percos, se me acabaron las percos, que si a 5 o 12 vendo, o tres más uno así cojón, así cojón puñeta, el dominio nigga, leo chifo la de puñeta, cojo de nigga, di'melo Yeko, vamos maleanteando, ja, 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 p-p-p-p-e, di'melo Ricardo, ja, Jose, Yoyo, que yo un de los flores, bebé, vamos maleanteando, di'melo Wanky, ja, vamos maleanteando con los guaynabitos. Gracias.